Música Música Haciéndose pasar como si fueran especiales No estoy de acuerdo, ¿eh? No, no, no Porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita He visto como tú te azotaste en su momento Pues sí Les invito a levantar esas copas ¡Salud! ¡Salud! La amen Que el papá, bueno, no lo tengo ni que decir Se va a volver más que loco Salió por eso Inés, gracias Te amo, Chola Por ser la mejor amiga de todas nosotras Por estar siempre presente Por estar ¡Listas! ¡Para el ramo! ¡Ahí va a tocar! ¡Ahí va a tocar! Información de último minuto Descubren Empresa fantasma de Mariana Ochoa Para lavar dinero de Inés Gómez Mon Las pruebas son más que eminentes Y ahora Inés no puede ocultar que en realidad Ella no se encuentra en un buen momento ni de su vida Ni de su carrera Pues parece ser que Inés invitaba a sus amigas A las grandes viajes de lujo Y les regalaba bolsas de marca A cambio de que ellas lavaran dinero en sus empresas ¡Fantasma! Tal y como le pasó a Galilea Montijo creando su empresa Y también su tienda de ropa donde lavaba dinero Pues sabemos que Mariana Ochoa ya lleva más de 5 años Con su empresa y su tienda de disfraces Que hizo Y ella Vendía ropa A cambio de lavar dinero de Inés Gómez Mon Inés les propuso a sus amigas Que les daba los viajes de lujos Y les regalaría bolsas de marca de más de un millón de pesos A cambio de que la dejaran lavar dinero en sus empresas Mariana Ochoa Otra de las fieles amigas de Inés Gómez Mon Tuvo que ceder para lavar dinero En su tienda de disfraces La cual ya se cerró debido a la pandemia Lo que es un hecho Es que prácticamente Todo está saliendo a la luz Inés Gómez Mon Y su estafa maestra Donde se llevó más de 3 mil millones de pesos Y ya no aguanta más ¡Oh por Dios! No puede ser Reveló Se llevó todo el dinero Y así Lo comentaron ¡Oh por Dios! Va saliendo a la luz Las empresas fantasmas Que hizo Inés Gómez Mon Pero poniendo de nombre a sus amigas Para que ellas Sufrieran la catástrofe Y se culparan de las empresas fantasmas Tal y como lo hizo Galilea Última hora Las pruebas irrepotables Que Galilea Montijo Creó una tienda Para lavar dinero De Inés Gómez Mon México Por fin Sale la verdad a la luz Y las pruebas Son más que eminentes No solo Inés Gómez Mon Subía su ropa cara Sus bolsas de millones de pesos Y su ropa Sino que Galilea Montijo Hace algunos meses Inauguró una tienda de ropa Una casualidad Que Inés Gómez Mon Estaba lavando dinero Los tres mil millones de pesos Que se robó de México Así es que Galilea Como tierna amiga suya Le dijo que si podía lavar el dinero También en su tienda de ropa Por lo que aquí Las pruebas son eminentes Inauguró la tienda física De una marca de ropa En la cual nuestra conductora Es embajadora Ambas nos contaron Los satisfechas que están Por ver como su esfuerzo Ya rindió frutos Felices Contentas Si nosotros les contáramos Todo lo que nos ha costado Este Nos pondríamos a llorar aquí Porque Cuando comienza El ridículo fue mi pedo No de ellos Y no los ofendí a ellos nunca Y no los voy a perdonar Lo siento Me quedé pensando Dije Híjole Se me fue la boca Y yo creo que me pasé Y yo creo que lastimé A la mamá A la abuelita A la familia Y son cosas